Oración a San Judas Tadeo para causas imposibles y desesperadas Oh, Santo Apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que estoy solo y sin ayuda y siento gran soledad. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad. Para que pueda recibir el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente En estos momentos usted puede hacer su petición aquí. Amén. 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 a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre prometo glorioso San Judas Tadeo nunca olvidarme de este gran favor honrarte siempre como mi especial y poderoso patrono y con gran agradecimiento hacer todo lo que pueda para vivir bien mi fe cristiana amén gracias por ver el video